Creo que debería de vivir tres vidas para agradecer al deporte todo lo que ha hecho por mí y a la llamada del FIT, pues esta tribu que tenéis, este grupo que muestra todos los valores que cualquier evento tiene que tener y representar alrededor de la actividad física, en este caso el deporte. Igual que cuidas tu cuerpo, igual que cuidas tu alimentación y todo, tienes que cuidar tu mente, es la parte fundamental y entonces mi mensaje es ese, que la gente que no tenga miedo de pedir ayuda. Hay que creer más en la disciplina y ser consciente que van a haber momentos de bajón, momentos que no te va a apetecer, pero tienes que salir de esa zona, de esa zona de confort que se suele decir y es real. Para mí la verdad que es una suerte poder estar aquí acompañándoos y disfrutando sobre todo de este pedazo de entorno deportivo que me parece increíble. He decidido venir a esta edición del FIT en Santander porque es un evento que encaja perfectamente en lo que a mí me gusta, en lo que soy, en cómo me siento y lo que intento representar desde que inicié en el deporte. Sobre todo la constancia y el compromiso, creo que son dos temas principales y troncales en cualquier deporte y en el piragüismo igual. Si eres un apasionado del deporte, estar en el FIT es una obligación porque se viene a promocionar los valores del deporte, se está con grandes deportistas. Cuando me llamó Fran, pues no podía no estar, lo único sería que estuviera en una carrera. Si no estás en una carrera, había que estar aquí. Pues todo lo que sea aportar mi experiencia en esos ámbitos a gente que igual no tenga esa consciencia como nosotros los deportistas, pues es valioso para el espectador. Si volvieses a nacer, volverías a ser deportista de élite y absolutamente todos dijeron volvería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!